El youtubero soy yo, Momo, soy yo de nuevo, estoy aquí en mi canal de videos Acabo de despertarme, son las 8 de la mañana Muy bien, esperamos que les guste estos videos Dime que vamos a hablar ahora, si Hoy les voy a dar consejos para Burlarse, hacer bromas, jugarretas normales Cae siempre en el neto a sus amigos, les hacen bromas pesadas como Es un terremoto, están dormidos Y que es un terremoto, dicen, es un terremoto Once, no mames, si tu quieres cobrar la vengancia Una broma perfecta para tus amigos Es que me la hagas, la broma es la moneda ¿Cuál es esa broma? Pues fácil Consigues una moneda de 10 pesos Con la loca, la pones al piso y a ver Cuál es el primer pendejo que va por ella Ahora casi siempre en el neto a sus ideas La gente, como dice la gente, fascinante, le gusta hacer bromas Te hacer consejos estos días No les enfadamos, no tenes una madrastra que siempre está diciendo No, que tienes que limpiar tu cuarto Que este que el otro, que este que el otro Que no es jugando un juego que quieres ir con un amor Y dicen, no, que tienes que limpiar tu cuarto Que tienes que lavar esto, que tienes que hacer otro Lavarme esto, lavarme otro Y dices, puta madre, cabrón Y te enfada eso, si o no, suscriptores Por eso, yo tengo un plan Ven a rendir, chicas No se rindan Ustedes no se rindan Por eso están mis tres pasos El paso uno es Ve a hablar con él Paso dos, invita a un helado Paso cuatro Paso tres Platica, charla con él Júntate más con él Porque si nomás lo estás mirando Si nomás lo miras Si nomás eso lo estás mirando Entonces, pues, qué rollo Pues qué rollo, ¿no? Por eso ustedes tienen que ir a hablar con ellas Hablen con ellas Sean chidos, divertidos Si no, no tiene nada de divertido Estar haciendo esto, ¿sí o no? Porque si no, la neta, ¿para qué? Van a estar haciendo esto Las payasadas con tus morros Segundo tema que vamos a hablar ahora Es son El siguiente tema que vamos a hablar de ahora Es Cómo Ser Lo más Pro En la escuela Para ser más pro en tu escuela Tienes que hacer algo divertido Ser payaso en la clase Porque si nomás te estás leyendo un libro Todos demás se hacen payasadas Para divertir el salón Haz algo totalmente divertido Es de temerle miedo Cuántas chistes Ese payaso Y anécdotas Es como Yo fuera un robot Me ayudaría a recuperar mis piezas Yo estoy en un robot Necesito mis piezas Porque la neta Si no eres divertido como yo Porque Si no eres divertido No sirves para nada estos días Entonces estos días Voy a estar subiendo mis videos Estos días voy a subir Cada día Todos los días En cualquier lugar Un video nuevo Así que Para los que me quieren seguir Síganme Yo soy Momo Jesús Salvador Momo Jesús Salvador Pero estape ahí Busquen mis videos Síganme Póndame en sus comentarios Los saludos de hoy Son para Marta Para Marta Dani Regina Diego Leal Sicario Ricardo Mirek Montse Prado Rayito Paella Sarai Ares Leo Saludos Giovanna Alexa Les mando todos estos saludos De esta semana De estos días Les mando muchos saludos Y sigan estos videos La verdad El próximo tema Que vamos a hablar Estos días Que Es Algo que a ustedes No les ha pasado En el cine Si o no Que están en el cine Pero una película Que un güey llega Y que les caga La película Y dice No pues Estas viendo Y dice No mames Que le va a pasar A este pinche cabrón Y que llega el doctor Y dice Ese güey Es muero Y dice Es puta Este penejo Ya me la cago La neta Este güey Ya me la cago La verga Dices No mames Cago Te voy pa cagar Huevos Y es bueno Si o no Por eso Saben lo que haces Si el güey Anda Va a llenar ¿Sabes qué haces? Y dices Eh puto Ok Vámonos a la verga Cállese los chicos Yo quiero saber Mirándole la película Porque si o no Muchachos Si quieren invitar A una chica A ver una película Estos son Tres pasos simples Que tienen que seguir Tres simples pasos Que van a seguir Primero Consigan los boletos Y busquen una película Hermosa O algo de terror Para que ella Se asuste Y se acomode En tus brazos Paso 2 Invítales Todo lo que quieras Y ya O pagas la entrada Su entrada Invítales para Las palomitas Y las otra Ese es el paso Cuando ves el momento exacto Acomodas tu brazo A su lado Y así vas a ver Que en tres pasitos Vas a tener una novia Siguiente video Luego El siguiente tema Que vamos a hablar de hoy Youtubers Es Lo paranormal Calle siempre Estos días La neta Voy a estar haciendo Expediciones A los lugares Más terroríficos Como el Patreón de Belén Que la próxima semana Voy a ir O voy a ir A los lugares Que dicen Que me fantasmas Ojo Estos días La neta La gente dice Que han visto Duendes Hadas O ángeles Que la neta Si ves un puto duende Y dices Hay que seguirlo La verdad Hasta el final Para encontrarlo Quien sabe La neta Por eso Mándenme Sus comentarios Díganme Mándenme Sus videos O mándenme Fotos Déjenme Sus números En Whats Y yo los Siguiré En Whatsapp Mándenme Ese bro Mándenme Sus fotos Y videos Que dicen Algo pasó Aquí en mi casa Déme la dirección Y yo voy a ir allá Hasta explorarlo Como el juego De Charlie Charlie ¿Se acuerdan De ese juego De Charlie Charlie Los lápices? Ese juego La neta Si se ve Una sensación Pero ya ni nos divertía Porque no servía La neta La verdad Estos días No nos ha servido El juego Porque es una farsada No responde Charlie Charlie No sirve de nada La verdad Ya nadie Ese juego Ya nadie Lo juega Ahora todos Están jugando Con la Ouija La cosa De manera Que todos Quieren Contra Un fantasma Porque miren Si compran una Ouija Primero Lo primero Consíganse Los jugadores Perfectos Segundo No invoquen A los demonios Porque si no Ya pelaron Verla Segundo Tercer Paso Al final Del juego Se despiden Y rompen La Ouija Para ya no saber Más de ello Para terminar El juego Porque Si no lo rompen El juego Puede seguir Abierto Siguiera abierto El juego Para que sigan Pasando demonios Bueno Cuando tengamos Vamos a hablar De ahora Tenemos el siguiente Las vacaciones Las vacaciones Ay como me encantan Estas vacaciones Ya vamos a salir Dices Ya me quiero ir A la verdad Ya me quiero ir Pero dices No man Que putas Haré sin dinero Esa es la bronca De todos Que haremos Si no hay dinero Para salir de vacaciones Es decir Estas cosas Que pueden ser Uno Puede estar Yendo a la tele Otro Puede ser A cotorreadle A unas plazas Ir a caminar Ver revistas Platica con morras En un facebook O diles No pues te quiero ver En tal forma En un lugar Si podemos Y ahí Cotorreas O si un amigo O si un amigo Te invita A una casa En la playa Vas Eso es lo que puedes hacer Estos días Estos días Es lo que tú Puedes hacer Es lo que tú puedes hacer Y ganar Es lo bueno Si o no La verdad El próximo tema Que vamos a hablar Ahora Es las cosas Que los nerds Lo que no debes hacer Lo que si debes hacer Mira Si eres fanático De los libros Si eres fanático De los libros Y te gustan mucho Leerlos De De Crepúsculo Es bueno leerlos Pero no debes hacer Peinarte como él Y fingir ser El personaje Un personaje Tonto Un vampiro Es lo que no debes hacer La verdad Es lo que no debes hacer Otra cosa Lo que no debes hacer Si eres fanático De los Star Wars No debes de Actuar con los personajes Decir sus palabras Haciendo mamadas Como Con la fuerza Te acompaña Y así Moviendo cosas Con la mente No hagas eso Pero Si eres chavo normal Que te guste Estar fluyendo las cosas Entonces si Escucha la música Hace tendencias O Puedes diviértete un rato Esas cosas Las cosas Que te ves Yo sé Las cosas Que te está diciendo Dicen ser Como Llega a tu mamora Juega a fútbol Hace deportes Practica algo Pita algo Porque la verdad Estos días Si vas a ser un nerdo Te vas a quedar como un nerdo Y eso es lo que No queremos Si quieres Ser algo fantástico Tienes que Subir de nivel Hay que subir de nivel La verdad Porque si no Suscriptores Van a perder el juego Otra cosa que pueden hacer Estos días Es divertirse Como Jugando nuevos juegos Jugando nuevos juegos Y ver otras cosas La verdad Estos días La verdad Hay que hacer algo nuevo Porque Se está acabando el tiempo Nosotros estamos creciendo Y si se acaba el tiempo Pelaste Verga Ahora Mi nueva categoría Que tenemos hoy Mis videos Son las películas Recomendadas Para esta semana Que pueden ver Las películas que recomiendo Este juego Este jueves Que se va a estrenar Jurassic World Les recomiendo verla Está muy perra Muy asombrosa Otra película Que les recomiendo ver La de Terremoto La 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 falla de San Andrés Otra película La de T2 Que pronto se va a estrenar Que pronto se estrene Si eres fanático Dragon Ball Z Les recomiendo ver La resurrección De Freezer Está bien perra O Vayan a buscar Películas nuevas En el app Cinépolis Donde pueden ver Todas las películas Que se están estrenando Y todo Y si no Puedes Y si ya Quieres ver Una película Que ya pasó Compren el DVD Como Rapid Furuso 7 Estas les recomiendo Mucho Fue la más perra Que hicieron Está chida Eso Es Les mostraré Esas Esas son las películas Recomendadas Para mi categoría De estos días Cosas que pueden hacer Los días que no tienen Escuela Algo como Ver televisión Ayudar en su casa O algo Cosas que no debes hacer Con las chavas Mi nueva Otro tema Que vamos a hablar Ahora es Cosas que no debes hacer Ni equivocarte Con las chavas Primera cosa Que no debes hacer Si la chava Te dice Voy a salir Con un compa No vayas Hasta allá A regársela Porque va a pensar Que la estás acosando Porque casi siempre Hubo una vez Que me pasó eso Fui a la galería Su mamá Estaba ahí Y me dijo Que voy a salir Con un amigo Y yo fui A espiar Eso fue una cosa Y por eso Mi amorra Mi amiga Ya no me quise hablar Cosas que pueden hacer Con las chavas Es salir al parque Vayan a galerías Pichénles una nieve O algo Si diviértanse con ella Con torrensela Llévense a la parque Todo un rato Divertirse Pero No en exceso Porque las morras También se enfadan Ese es el punto Las morras Se quieren Divertir Porque si no se divierten Que rollo ganan La verdad No van a ganar nada Que van a hacer Bueno Esto es todo por hoy Mi vlog de videos Subiré todos Vuestros ratos Más videos Por favor Suban Suban todos Sus comentarios Y suscríbanse A mi canal Por favor Es todo por hoy Gracias Y vamos a despide